3, 2, 1, tiempo Ya loco, sabes, te voy a bajar los humos Sabes loco, que tu cantecina es loco el humo Mira loco, sabes esto y hasta polla de pimpines Te bajaré los humos y también los calcetines Y los calcetines, que es lo que consumes Sube el volumen y después diles Lo que pasa que es el pan de cada día Voy en serio, esto es un rapero O son dos nervios Son dos nervios que dices un normal Si no sabes decir no digas nada ya chaval Porque mira loco, sabes que contigo yo me ahorro Mira loco, te voy a partir todo tu gorro Ya entiendo al gallardo cuando se le quitan las ganas Y no es por contar las cosas de las tanas Pero bueno, es que tú te crees que dices muchas cosas Pero yo te escucho y yo creo que para nada Tú solo dices relleno, pedazo de memo Mira loco, como ahora sigo y te suelto el veneno Porque sabes loco que aquí soy el coloso En verdad me mola, está fino tu puto bolso Puto bolso, díselo cabrón Como no quieres hacerlo contra mi la improvisación Dices el veneno pero nega, tú eres una amiga Compites con el escorpión Si el escorpión, que dices por ahí Para mi hermano si tú eres soy un trai Porque mira loco, esta forma ya es didáctica Mira te estoy muy ator mandando Fantástica, que me cuentas Yo la vida siempre te la vivo rápida Pero bueno hermano, tú te crees que eres algo Pero no eres nadie La vida pasa muy trágica Pasa muy trágica, pasa muy dura De los manos bocan, aquí siempre verdura Porque sabes loco, rapeo por el cielo No me hables de la vida Tuve que escufrir a mi abuelo Último hermano, es que yo te escucho Y eres un pesado Pasa de seguirte el hilo para perderme yo Lo sabes bien y no es por fumar cogollos Pero bueno hermano, solo lo hago bien yo a mi rollo ¡Tiempo! Vamos a decidir en 3, 2, 1 Tenemos réplica, ¿no? Réplica Vamos a hacer los pactos Tienes que animar Uya, uya, queremos un día 3, 2, 1, fuego Yo no voy en Cormoran Te miro a los ojos y ya veo que eres otro más Poco más Yo solo te suelto rap Pero en las batallas tus nervios se van a sofocar Pero cállate la boca, te lo digo tontorrón Yo te miro a los ojos más rojos que la selección Porque mira hermano, sabes que conmigo no puedes Esto es Barcelona más pálido que copito de nieve Que copito de nieve es que eres tan malo Mis ojos rojos y los tuyos no los veo claros Me mienten mucho y sin despifarro Tú quieres hacerlo, te apago como un cigarro Como un cigarro loco, como un cigarro loco Sabes que yo te chapo en el ojo, como un poco de choco Mira loco, sabes loco, esto, esto es fea No tengo claro los ojos, tengo claras las ideas Las ideas, si te montas tu película No lo sé mi hermano, yo no pienso en esos vínculos Lo que pasa si que eres discípulo Y te trabas, mejor que te pongan unos putos subtítulos Me trabo, loco, porque esto es free real Tú la llevas preparada, no te trabas Subnormal, porque mira loco Me trabo, tú que cojones dices Al final de tu cuento no vas a comer perdices A comer perdices Y tú te crees que eres mejor Haciendo esta puta mierda de un ordenador Lo que pasa yo te lo hago tan perfecto No es que me trabe, la práctica hizo al maestro La práctica hizo al maestro Y al maestro lo superé, loco Tú y mi belle mierda coge y lo igualé Porque mira loco, sabes contigo puedo No te pongas agresivo, tengo más grande los huevos Tienes más grandes los huevos Y la cara de vergüenza ajena, hermano Pero bueno, acabas tú Quieres ir a Red Bull, soltar el calabur Y hacer todo lo que haces tú Y encima pensarte que eres tan bueno Pero que dices, loco, yo ya te sellé No me hables de calabur, que no eres el MG Mira loco, sabes que yo estoy esto que arde No quiero ir a Red Bull, quiero crecer yo con mis compadres Tiempo Tiempo Bien, chavales, bien, bien, bien Tres, dos, uno Pasa acá ahí Bien